Mi vida en la nostalgia de un recuerdo sin atardeceres Siendo un ser, oprime al hombre en sus decisiones Dime que dictamina leyes en sus canciones Y yo pondré señales de tráfico en el tempo o posiciones Sentimientos injustificados ponen en quiebra la situación en la calle Es el detalle, requiem, ollas, extraño óxido Dj Ness en los platos Aurin éramos la clave del éxito Y lo siento, porque hoy por hoy no seré más de lo que veis Imagina cuánto da de sí el cerebro humano A menos que sea tan falso como los que representan La cara bonita del verdadero engaño Año tras año aprendo a equivocarme Vivo con eso y la forma de ser invada el progreso Por eso buscar encontrar lo inalcanzable Por eso nunca encontrarán lo que yo tengo Fuera de mí arde la verdadera amistad Porque más de uno quiso ser lo que me encuentro al despertar Cada mañana sin ti, vacío, como vivir sin música Eco de un desafío, hacia los que dicen ser poetas o musas del personaje Como Marilyn, sin la magia del lenguaje Estéril y sin feeling ni contenido Lo digo como lo siento, lo siento como he vivido Fuera de mí tan solo, tan solo te lo digo Cuántas veces nos equivocamos, nunca reculamos Por orgullo nos reconocemos Cuántas nos han jodido, hemos jodido Lo hemos sentido, pero nunca dijimos perdón Cuántas veces nos equivocamos, nunca reculamos Por orgullo nos reconocemos Cuántas nos han jodido, hemos jodido Lo hemos sentido, pero nunca dijimos perdón Acaso lo caso de un buenos días Andas caso de felices voluntarios Dispuestos a darlo todo por nada Con una simple sonrisa en la cara Y sin ánimo de competir por lo material ¿A cuánto vales? ¿De dónde yo vengo? ¿En dónde nunca sale el sol? Nadie pregunta la hora y todos te miran con caretos Esclavos del tiempo, cadenas perpetuas de plata de ley Te dan un jódete, por un lo siento Sin necesidad, lo sigo viendo todo igual Controlo, las líneas en mi cabeza Fuera de mí tan solo, un simple gesto Que ya no quedan más tiritas Pa' este corazón partido antes de echar el resto Sumo, divido, multiplico el coeficiente El capital no amortiza lo suficiente Habrá que liquidar el problema Cerrar bien los ojos Apuntar lo más alto Por si acá hay esperar Mientras me siento solo ¿Cuántas veces nos equivocamos? Nunca reculamos Por orgullo lo reconocemos ¿Cuántas nos han jodido? Hemos jodido Lo hemos sentido Pero nunca dijimos perdón ¿Cuántas veces nos equivocamos? Nunca reculamos Por orgullo lo reconocemos ¿Cuántas nos han jodido? Hemos jodido Lo hemos sentido Pero nunca dijimos perdón Es como todo Volver a empezar Y sé que cuesta subir puestas Más viendo lo que ha subido Y cuántos muchos hay jodido Sin poder hacer na' Y yo quemándome en mi hoguera Con esta cuchara Y estos ingredientes imposibles Puedes que decida cambiarlo todo Antes de que sea Para los hijos de Demasiado tarde Y nadie en los platos Quemando tu aparato En el coche En el Disman En tu Kelly O hasta en Groenlandia Disparo música Y doy en vuestros oídos Afligidos a una moda estúpida Sin contenido Sin imaginación Y vuelve a empezar la canción Viviendo la nostalgia De un recuerdo ¿Cuántas veces nos equivocamos? Nunca reculamos Por orgullo lo reconocemos ¿Cuántas nos han jodido? Hemos jodido Lo hemos sentido Pero nunca dijimos perdón ¿Cuántas veces nos equivocamos? Nunca reculamos Por orgullo nos reconocemos ¿Cuántas nos han jodido? Hemos jodido Lo hemos sentido Pero nunca dijimos perdón